Así es, luego del lanzamiento oficial que se realizó en el sector de Cortés, estamos pues como institución policial pues empeñados en que esta estrategia de seguridad nacional sea altamente efectiva para esta Semana Santa, la Semana Mayor en la primera semana de feriado de este año 2021. Hablamos de una semana realmente atípica, considerando que la población hondureña está viviendo una emergencia sanitaria por COVID-19. Sin embargo, pues se determinó a nivel, al más alto nivel, a nivel ejecutivo, conceder este asueto para los empleados públicos. En este sentido, es importante que la población tenga conciencia que en primera instancia lo más importante es quedarse en casa. Si es necesario y tener que viajar, pues está permitido salir desde sus lugares de origen. Sin embargo, la recomendación principal es poder mantener al 100% las medidas de bioseguridad. El distanciamiento social es muy importante, el lavado de manos, el uso de mascarillas para evitar con ello poder propagar este virus que está cobrando la vida hasta el momento de casi 5.000 personas. Es decir, que habrá presencia policial en los diferentes centros turísticos, playas. Tenemos presencia policial en todo el territorio hondureño. El 100% del personal policial asignado o distribuido en las distintas direcciones que conforman la institución están en este momento cumpliendo esta estrategia de prevención. Estamos hablando que en la actualidad son 19.000 funcionarios al servicio de la población hondureña. Todas estas personas estarán pues empeñados en garantizar que durante la semana se pueda cumplir a cabalidad con el orden, que la población se sienta segura si se traslada de un lugar a otro sin descuidar la seguridad en barrios, colonias, comunidades y en ese sentido estamos pues completamente convencidos que el éxito de esta movilización masiva es la responsabilidad que cada una de las personas pueda tener al momento de desplazarse. Gracias. Gracias.